Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con esta nueva estación en la cual trabajará Guardacostas, también el SINAC e Incopesca, se permitirá brindarle ayuda a las comunidades cercanas al Golfo de Nicoya. Veamos. Las comunidades de Isla de Chira, Isla Venado, Isla Caballo, Paquera y Tambor, ya no tendrán que esperar hasta una hora por ayuda en caso de emergencia, mientras las unidades especiales se trasladaban desde Punta Arenas. Además, los recursos marino-costeros del Golfo de Nicoya estarán más protegidos. Esto será posible por el trabajo que realizarán el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Servicio Nacional de Guardacostas y el Instituto Costarricense de Pesca desde su nueva estación en Puerto Oníspero. La estación va a ser un espacio para atención integral a las comunidades pesqueras de esta zona, la 201. Aquí tenemos más de aproximadamente nueve o diez comunidades de pescadores y pescadoras. Y ahora con esta nueva estación que tenemos aquí en el Golfo de Nicoya, los va a favorecer de una forma que se va a cuidar más el Golfo, porque estos años atrás el Golfo estaba de viaje desprotegido, que no teníamos una vigilancia permanente. Teníamos que para poder accesar a Guardacostas, teníamos que estar llame y llame a Punta Arenas, y cuando ellos querían venían y cuando no, no. En mes y medio aproximadamente, Guardacostas enviará su personal para que la estación funcione a plena capacidad. El proyecto total son 20 funcionarios con tres embarcaciones de diferentes escalados para atender, son diferentes áreas, diferentes profundidades y diferentes necesidades que se presentan. Lo bueno aquí es que vamos a estar dándole un soporte importante a las comunidades organizadas de pesca, sobre todo en lo que se denomina áreas de pesca responsables. Yo diría que aquí tenemos una combinación perfecta. El Senado, Hincopesca y Guardacostas, todos trabajando bajo un modelo de atención unificado, y se le va a prestar un servicio desde cada una de sus dependencias. Pero efectivamente el tiempo de respuesta va a ser sumamente importante, por cuanto ya vamos a estar asentados acá, vamos a tener las lanchas ahí, digamos a espera de notificación de cualquier situación que se dé. La estación cuenta con tres módulos para el uso de los funcionarios de las instituciones. Además, como parte de su gira por Guanacaste, el presidente Solís entregó a la comunidad de Colorado de Avangares las nuevas instalaciones de la escuela técnica. Además, firmó tres decretos para fortalecer la educación vinculada al trabajo, el desarrollo de la economía y producción, lo cual genera el Sistema Solidario Nacional de la Educación Cooperativa y la Educación Social Solidaria. Bien, compañeros, esto es parte del inicio de la gira del presidente Luis Guillermo Solís acá en la provincia de Guanacaste, previo a lo que se ha hecho.